saludo muchachos bueno hoy vamos a ver aquí unas cosillas bueno que vienen bien para muchas historias en primer lugar vamos a ir al tema principal del vídeo bueno el principal porque lo vamos a hacer el principal aunque es mucho más importante para el resto de cosas ya os he hablado de bueno de la cardoncha os he hablado de la cardoncha ya habéis visto bueno donde se encuentra prácticamente en todos sitios al margen de que bueno también nos he comentado por ejemplo que tiene algunas algunos beneficios contra enfermedades como el sida el cáncer la diabetes el colesterol propiedades que le atribuyen también beneficios en digamos en afecciones renales en algunas afecciones renales y en algunas afecciones hepáticas del hígado incluso digamos que amortigua los posibles daños de muchos medicamentos que al tomarlos por algunas circunstancias por ejemplo algunos antibióticos antiinflamatorios y tal que ya iremos viendo que todo puede hacerse de forma natural pero ya digo algunas o algunos medicamentos que dañan el hígado de alguna forma pues este cardo es beneficioso para digamos para esas enfermedades del hígado bueno a la final bueno hemos empezado por lo que hemos empezado y punto pero una de las atribuciones una de las de los beneficios uno de los elementos que contiene esta cardoncha es nitrato de potasio mucho nitrato de potasio entonces sabéis que muchas veces se ha dicho en este canal y en muchos sitios se sabe que el potasio por ejemplo es muy beneficioso en la floración de la prima y de otros cultivos o sea de innumerables cultivos pero principalmente de la prima maría estamos hablando ahora mismo entonces este esta cardoncha al igual que hemos visto que se puede hacer por ejemplo con el con la cáscara de plátano té de plátano que es rico en potasio al igual que os he mencionado que también la ceniza es rica en potasio o la pizarra también muy rica en potasio también podéis coger piedra de pizarra incluso a explicarla y también revolverla en el mismo compost ya digo que hacer unos test de estas cardonchas pues hace innecesario siquiera la cáscara de plátano porque ya digo que es riquísimo en potasio entonces haciendo unas cocciones unos unos test de plátano que sería cocer bueno conocerla la cardoncha digamos 20 minutos o por ahí y ese caldo ese caldo de que se enfríe pues es un digamos un rico alimento para la planta es potasio entonces como bien nos he contado en otros capítulos con otros ingredientes pues se trata de poner un poquito en el agua de riego ya sabéis que es mejor ponerle muchas veces o sea por ejemplo un día así otro no que no meterle mucho de golpe y más de que son pequeñitas hay que ir metiéndoles los ingredientes poco a poco el potasio normalmente se le mete cuando la planta está en floración pero también le hace falta cuando la planta está en crecimiento en menor medida pero se le puede poner por ejemplo un poquito de por ejemplo ahora que estamos en un crecimiento por ejemplo con las autos pues se puede poner un poquito de este caldo al caldo que le pongamos por ejemplo como el que me habéis visto de el purín de ortiga que sería uno de los elementos quizá más escasos en el purín de ortiga pues este potasio reforzaría ese purín de ortiga y haría más completo si cabe el alimento y bueno muchachos pues yo como ya veis como os he dicho en este caldo este caldo mariano a esta cardoncha tiene innumerables digamos nombres pues como veis se puede pelar estos son los tallitos los tallitos que los he pelado aquí tenéis las hojas y bueno los recortes de los tallos la parte más fibrosa exterior también se la voy quitando y aquí tenéis las hojas más sanas y más tiernas a las que les he quitado por todo la parte de los pinchos que están aquí aquí lo veis que estamos está llena de recortes de pinchos entonces para que todo esto pues imaginaros que por ejemplo estas caldo ya esto se puede comer también picadito en ensalada incluso rallado estilo zanahoria en la ensalada se puede hacer en guiso en sofrito en tortillas estas hojas prácticamente lo mismo se puede comer también de innumerables formas pero al margen de que voy a dejar unas poquitas la mayoría de estas hojas las voy a secar para guardarlas para infusiones porque ya sabéis los mismos los mismos elementos beneficiosos que tiene ahora de fresca aunque siempre hay algún elemento sobre todo vitaminas que pierden al secarse las plantas o por ejemplo los beneficios de la clorofila que bueno se pueden secar en sitio oscuro que es por lo que se necesita se secan un poquito las hierbas en sitio oscuro para que no pierdan esa clorofila con la luz bueno son diferentes apuntillos ya sabéis muchachos pero lo que os cuento estos recortes servirían para hacer ese ese caldo para las plantas esto serviría tanto esos recortes de fibrosos como estas hojas para digamos para secarlos para guardarlos para infusiones ya digo las hojas también se pueden utilizar junto con estas digamos estos tallos ronchones y bueno muchachos pues eso que os cuento aquí veis que voy a hacer una tortillita cebolla unas hortiguitas también que las he cogido tiernecitas perejil una cabeza de ajos unos poquitos de de tallos de carboncha los que les voy a añadir esas hojitas y bueno muchachos pues unos huevos revueltos o una tortillita con aceite de oliva y bueno muchachos luego nos comeremos una rebanadita de piña porque ya sabéis que estas cosas procurad pues bueno no incluso estas cosas las podéis antes de freírlas antes de hacerlas las podéis también cocer y estarán más más blanditas luego las escurrís y las podéis sonfreír con la tortilla o con los huevos al gusto ya sabéis a mí yo prefiero hacerlo así le doy media vueltecita no lo sonfrío mucho porque el aceite ya sabéis que el aceite crudo es muy beneficioso pero si ya está muy quemado pues deja de ser tan beneficioso y empieza a ser perjudicial en muchos aspectos y bueno muchachos pues eso que me voy a aliar a hacer las tortillas que estaba por ahí de la peña que dice que quiere cenar así es que con eso aquí con la foto de que os cuento pues me despido muchachos venga somos uno soy otro tú